también nos pueden escuchar a través de Vibra.com y hoy a propósito de ese beso apasionado que le dio Piqué a su novia, a su nueva novia pues estábamos debatiendo eso y es esa pasión de ese beso y ese beso como cambia después de mucho tiempo cariéndose a recordar una foto de Shakira Piqué y sus niños así como con cara desesperados y aburridos una vez en la playa y hay opiniones que tenemos a propósito de este tema de la transformación ¿Qué más que vas a necesitar? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay alguna sensación que a ustedes les parezca igual de intensa e igual de chévere que ese beso, ese momento que registra y que me parece muy bobo que los periodistas lo publiquen pero el tema es que les parece que hay una sensación como eso que se siente algo importante por una persona y esa química y esos besos de cuando uno está saliendo por primera vez con alguien que le gusta mucho ¿Les parece que se reemplaza con un, yo que sé, con un brownie? ¿Les parece que hay otras sensaciones? No, pero me parece que es una etapa en la que se dan y luego se convierten en otra cosa Claro, pero ¿no te parece una sensación demasiado agradable como para experimentar, digamos, al menos unas cinco veces en la vida? Es que luego disfruto también otras cosas, en mi caso En mi caso, sí, debo decir que no es fácil, voy a decir honestamente Abandonar esa sensación No es fácil, no, 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 no abandonarla No es fácil encontrar comparada esa, es que esa explosión de dopamina Es demasiado La locura de esa pasión de cogerle la carita Es demasiado Besarla con pasión Habrá investigaciones que digan, ¿de verdad cuánto dura esa dopamina? Sí, dos años O sea, con esa intensidad, dos años Pero después también dura por muchísimo tiempo muchos temas intensos que se van perdiendo con el tiempo El próximo estado Pero es que a veces el próximo estado es tan cómodo que uno recuerda el primer estado y ya dice que rico fue pero estoy tan cómodo en este momento que no pienso en nada más Pero eso, ya cuando ese segundo estado de comodidad que puede durar décadas, Nata En el punto en donde uno diga que estoy aquí resignado ya es donde deje cambiar Y es lo triste porque ese estado de resignación es donde están la mayoría de las parejas Exacto Antes de escuchar las opiniones de los oyentes yo quisiera entrevistar a Max Y quiero decir por qué quiero entrevistar a Max Quiero entrevistar a Max porque yo siento que él estaba en una relación típica de piloto automático pero él no pensaba que era conveniente salirse de esa relación O sea, era como que estaba bien ahí y como que valoraba lo que tenía y para qué me voy Y de repente siento que, no sé si por decisión de él o no sale de esa relación y empieza como una nueva vida Entonces yo quiero decir tú no tienes la sensación de que cuando estabas en esa relación pensabas que estaba bien pero después tuviste un beso y te diste cuenta que no estabas tan bien La respuesta a la pregunta de Karen Vilasco es sí Se le nota en la sonrisa Se le nota todo Claro, es que hay relaciones como la que Max tenía y relaciones como la de Karen ya va para 14 y no se ha acabado por algo Pero es que Nati Lo que yo digo, claro pero es que lo que pasa es que te nos han pasado muchas cosas Karen tendría que estar aburrida El solo hecho de tu sentir que tienes la libertad Ya te da otro Pero es que mira, Nati Lo que sí es cierto es que la mayoría de personas que uno conoce están en una relación de un tipo de relación después de los 13, 14 años Porque ya tocó Y creen que así es también Y los ve uno que se separan y que besan Y les ve uno una sonrisa que uno dice Pero ¿dónde estaba el alma de esta persona? La tenía perdida Y yo digo, no hagamos eso No, es que ese que se va a ir triste para la casa Ese compañero que tenemos como ¡Ah, me voy a ir de la fierja! ¡Qué pedazo! Ese No, no se resignen Pero es que uno cree que está bien Lo peor es que la gente cree que está bien Que no hay otra opción Yo voy a confesar algo Yo a Karencita, por ejemplo Cuando Karen al principio hablaba de esto Resulta que yo decía No, pero es que Eso de Dama Mera Digamos que a uno le cambia el sentimiento Y que Mera era uno velo como la hermana Y era el debate también Que hablábamos acá De cómo se transforman los sentimientos Y de la resistencia De que el amor se mantiene Y que como hacen las relaciones Que llevan 30 años Yo a Nata Le quiero recomendar que se le dé una cosa Que se llama La ciencia de los sentimientos Y es más o menos Lo que Nata preguntaba hace un ratito Que era Pero es que no No es posible Que esas hormonas Y que ese sentimiento Se tenga después de 6, 7 años Y ahí explican que O sea, explican Nata que va más allá De lo que uno quiere A lo que realmente pasa en el cuerpo Claro, pero eso les decía Que se transforma Y esa transformación es válida También es linda Claro, porque yo pienso Que a los 7, 8, 9 años Yo no tenía la misma intensidad De la pasión Y la pasaba muy bien Y la he pasado muy bien Y la sigo pasando bien Pero sí, el tema mío Es que no estoy dispuesta A dejar de vivir la chispa Pues porque Tengo 41 años Y no quiero llegar a los 70 Pero es que hay un punto ahí también Y Karencita lo dijo Esa chispa Esa Esa revisión De la vida Es la curva Que dan los 40 años Sí, sí, sí Porque uno sabe Que le queda el último tiro A los 28 Todavía Estás esperando otras cosas Eso iba a decir yo Oigamos a los oyentes Respetemos el tiempo De los oyentes Eso iba a decir Yo iba a decir eso Bueno, yo quería opinar Sobre lo que Lo que están charlando Pues yo no sé En qué país entonces En qué planeta vivo yo Porque llevo 14 años De casada con mi esposo Ay Y la pasión es Cada vez mejor Cada vez ¡Uy, qué bien! Cada vez es más que eso lento Disfruto más Disfrutable Más estar el uno con el otro Nos inventamos Nos innovamos No sé Estuvo más rico Muy bien Mejor que cuando empezamos Que cuando éramos De best Yo siento que En vez de acabarse Con el tiempo A nosotros Como que se nos aviva La pasión Del uno por el otro Y la verdad no Personalmente no No hay necesidad De voltear a mirar A ningún lado Es que yo creo que Hay una confusión Pero que lo diga Pero creo que hay una confusión En esta discusión Ay, pero ya la va a criticar No, no No va a criticar a nadie Es que va a hablar No, no ¿Qué dices, pollito? ¿Qué dices? Que la discusión Que yo digo, carecita Es que aquí No estamos diciendo Que esté bien Cambiar uno De pareja De acuerdo Aburrirse Y que esté mal O que no esté bien Que alguien dure Un matrimonio 15, 20 años De acuerdo Pero es posible Yo quiero plantear La posibilidad Deja que termine nada Mi discusión es sencilla Si yo A los 20 años Sigo sintiendo pasión Con esa persona Muy bien Pero Si yo sigo a los 20 años Y ahí se apoyo a Karen Con una persona O a los 15 O a los 10 Con una persona Que ya no me despierta Pasión y eso Yo sigo igual que Karen La vida es muy corta Para uno estar ahí Remando Y remando En busca de emoción Y que no pase nada Esa es la discusión Que yo lo Es que yo creo que Ninguna situación Está bien Ni está mal Si ella está contenta Pues maravilloso Pero el punto De lo que le pasa A la mayor cantidad De la gente en la vida Es que está condicionada Por lo social Porque entonces Yo ya tengo que Seguir con la persona Entonces prefiero Ir y poner los cachos A confrontar el hecho De que ya no siento Lo mismo por la persona Entonces yo digo Hay que tomar decisiones En la vida Para vivir bien Para ser coherentes Y vivir alegres Y disfrutar de la vida Porque es cortica Creo yo No sé Yo digo que Hay gente Que es que le gusta Como decía Karencita La vez pasada Hay gente que le encanta El piloto automático Y no está mal Si se siente bien ahí Pues bien por usted A mí por ejemplo Yo les contaba De Jaime y Erika Una pareja De más de 15 años juntos Y eso tienen un baúl Lleno de cosas sexuales Y uno está al lado De ellos Y son dándose picos Claro ¿Y por eso? ¿Qué pasa? ¿Y tienen hijos? ¿Tienen hijos? No, no tienen hijos ¡Ay! ¡Con razón! Estoy segura Que la gente que habla Ahorita tampoco tiene Que es que es un cambio Muy importante Pero yo digo Yo digo La coherencia es dura O sea Es muy difícil Pero es muy importante En la vida Yo me acuerdo El día que yo me le paré Enfrente a mi esposo Así muerta del susto Y le dije Yo no voy a seguir Toda la vida En una relación Que se nos enfríe Y no voy a dejar De tener besos lentos Si me quieres dejar Déjame Pero yo No voy a vivir Una vida así Y él como Vieja loca Pero pues lo hice Y ya Eso Claro Sí, ahí ya Cada quien decide Yo por ejemplo A mí me parecen Los besos lentos Me parecen que son Tan necesarios Para mantener una relación O sea Yo que El día que se acaben Los besos lentos En una relación Hay que revisar Digo yo Digo yo Bueno Y que tenemos oyente Este tema está muy candente Buenos días Amigos de Vibra Estoy totalmente De acuerdo con Karen No saben Cuánto estoy deseando En este momento Un beso lento Nati De verdad Debes vivir Ese pocotón De años de casada Mi corazón no late Oiga Demolito Besolento Siguiente Buenos días Amiguitos de Vibra Yo estoy completamente De acuerdo Con nada Con nada Porque Yo pienso Que cuando uno Se casa Es porque uno Ha encontrado La persona Que realmente Se acopla A uno Que lo acepta A uno Y que quiere Compartir con uno Que no puede Tener los mismos gustos No Él puede tener Gustos diferentes Y todo Pero en el compartir Está el vivir El vivir Digo yo En qué momento Se perdió el amor Porque ahora Tú solamente Puedes disfrutar De una persona Dos años Y luego Para que Seas feliz Tienes que volver A sentir mariposas Y tienes que volver No sé En qué momento Se dejó De construir El hogar Yo he construido Yo siento Que yo he construido Y con toda O sea Yo a mi relación Le he puesto Mucha comunicación Mucho amor Y todo Y no siento Que haya sido Como fácil De decir Ay ya Ya se acabó esto Entonces voy a conseguir A otro Y voy a conseguir A otro Pero siento Que después De 14 años No quiero llegar A mis 70 años Sin besar lento Y no quiere decir Que sea una posición fácil Yo vivo súper feliz En mi matrimonio Y soy súper feliz En el ambiente de familia Pero no estoy dispuesta A renunciar A muchas cosas Que quiero vivir O sea En mi caso No es una posición Como fácil No es como Ay venga La he pasado La he pasado Venga y cada dos años Busco uno Y a los dos años otro Pues llevo 14 Y si cuento los noviazgos Llevo como Uy llevo siempre Mis 16 añitos Eso Además cierto Un tema súper importante Que ese sí Sé que nos puede generar aquí Mucho debate y discusión Pero es Así O sea Ella dice ¿En qué momento dijeron Que uno tenía que buscar La felicidad de esa forma? Pero también Como hemos dicho ¿En qué momento nos dijeron Que teníamos que buscar La felicidad Al precio De sentirnos bien nosotros? Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Cada mañana Tu corazón empieza a vibrar Con vibra en las mañanas